Buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿dónde estén mirando? Estos son, no, para poder hacer la mirantura del otro lado Para, 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 ahí va, ahí va Perfecto, perfecto, fue perfecto Voy a bajar un poquito para que se escuchen un poco mejor Bueno gente, me anoté acá en el celular Antes que todo vamos a mandar saludos, saludos, saludos Saludos, 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 saludos Tengo 7% de batería, mierda, pienso a 1500 Mierda, mierda, hay una chica en tetas O sea, hay un video de una chica haciendo ASMR y se pueden ver las tetas Y me llamó la atención Porque dije, wow, ¿qué está haciendo? Se les puede escapar, hermana, tápate Bien, un saludo para Thiago Velasco Un saludo para Dylan Kain Un saludo para Curvis Un saludo para Aileen Bossa Nova Un saludo para Mati Gatos Un saludo para Gatos Rossi Un saludo para Hillary Graviela Un saludo para Abby Un saludo para Alejandro Un saludo para Eze Granón Un saludo para Alexis Un saludo para Shakita Un saludo para Dark Un saludo para Sebastián Patricio Un saludo para Un saludo para David Cruz Un saludo para Para, 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 para Sebastián Patricio Un saludo para, 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 para Genasmr Y esos son los saludos, gente Comencemos en 3, 2, 1 Bien 50 cosas sobre mí que no sabías Comencemos Lo voy a hacer así Así, así, así lo voy a hacer Así, 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 así Espero que no me vea recorriente Número 1 Mi nombre Me llamo Alan Número 2 Vivo en Necochea, Argentina Número 3 Tengo en este momento 22 años 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 No vivo con Genasmr No vivo con Genasmr 5, 5, 5, 5, 5 Tengo 5 hermanos 5, 6, 6, 6 6, 6 Juego al pádel Algún día, ojalá Tengo que ser una fuerza muy grande Porque ya tengo 22 años Pero todos podemos y podemos llegar Me gustaría ser jugador profesional de pádel Número 7 Algunos ya lo saben, creo Pero soy demasiado, demasiado fanático de Lionel Andrés Messi Lionel Andrés Messi Número 8 8, 8, 8, 8, 8, 8 Mi número favorito Adivinen cuál es Sí, el 10 Número 9 En toda mi vida En toda mi vida Momento sal En toda mi vida Solo me enamoré De una chica En toda mi vida Me enamoré solamente de una chica Y estuvimos de novios Por dos Por dos años Por dos años y medio Yo digo dos años y medio Pero Es algo muy grande Dos años y medio Son Dos años y medio Son mucho tiempo, gente Número 10 Número 10 Bueno Momento sal Me ha roto el corazón Me ha roto el corazón Y ya saben qué fue, no? Si tuve una sola novia en mi vida Y duró dos años y medio Ya saben Que me ha roto el corazón Número 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 O C O C Esta Tal vez es un poco polémica Me van A A matar Pero es la realidad Todo el 20 Me dejó degustar la carne Ya sea porque Tengo algunos problemas Alimenticios Pero sumándole Que Yo sigo mucho A un streamer Llamado Coscu De la Coscu Army Que En ese momento Dejó de comer Que carne Y bueno Yo seguí sus pasos Número 12 Tal vez Esto fue malo Pero Viéndolo ahora Tal vez es bueno Porque ya sé Cómo controlarlo Por así decirlo Callate Hay gente hablando De la concha De la concha De su madre Porque no se callen De la concha De su madre Perdón Si puteo mucho Perdón Número 12 Pase por ataque De pánico Ansiedad Depresión Estrés Y angustia Así que Sé lo que es eso Y cualquier cosa Los podré Ayudar 13 Hago contenido Desde los 12 Perdón Hago contenido Desde los 12 Años Hago contenido Desde los 12 Años 14 Esta la quiero aclarar Porque todos Me preguntan lo mismo Estoy enojado Yo estoy cansado Soy heterosexual Si Soy heterosexual Ok Número 15 No soy de salida Fiestas Aunque En el 2018 O sea Perdón Desde 2016 Hasta 2019 Salía siempre De fiestas ¿Por qué? Porque terminan Las relaciones Y bueno A uno Cuando le derrumpen El corazón Sale de fiesta Sale de fiesta Toma alcohol Para Para Apagar la pena Y Y Fuma porro Y bueno Otras cosas ilegales Pero ahora no Ahora no Ahora con el 2020 Eso se terminó Y obviamente Por el padre Y demás Bien Número 17 No Miento Número 16 Me gustan Más las series Que las películas Eso Creo que a todos Creo que a todos No lo sé 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 Número 17 Como ven Siempre en mis videos Estoy solo Y la mayor del tiempo A veces estoy solo Eso hizo que Me guste Estar solo Disfruto de estar solo Hay momentos Y momentos Obviamente Pero son más Los momentos Que me gustan Estar solo Y que estoy solo Que otros momentos Pero eso no quiere decir Que Me guste siempre Hay momentos Donde Me gustaría Estar con una persona Ya sea Lo que fuera Ya sea alguien Me gustaría Por ejemplo Por ejemplo Hoy vino Jena Estuvimos Tal vez Dos horas Y para mí fue Algo bueno Creo que para él también Número 18 No soy de llorar Muy a menudo O sea Supongámosle Que De lo que voy Del año Lloré Solamente Una sola vez O sea Hoy qué día es Hoy es 13 De De febrero Bueno Pongámosle que llore El enero 30 Solamente una vez Pero bueno No sé Número de 19 Soy de cansar Como Messi 20 Soy muy bueno Pero cuando me enojo Soy muy malo O sea Literal Soy eso Soy muy bueno Pero cuando me enojo Y me cansás Puedo ser un hijo De remir Número 21 Número 22 Perdón Ah no 21 21 Soy muy malo Soy muy malo Para las matemáticas Eso es real Es real Lo tengo que admitir Número 22 Me gustaría Comprarme un micrófono Mejor Como el que tiene Jena Yo creo que con un micrófono Así Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Número 23 Me gusta más el invierno Que el verano Soy team invierno No sé ustedes Número 24 No me gusta fingir Que estoy bien Cuando en verdad Estoy mal Eso no tienen que hacer Si estás mal Estás mal Y lo tenés que admitir Y lo tenés que decir No tenés que fingir Que estás bien Porque eso Está mal Número 25 Estos videos Número 25 Estos videos diarios Me están costando Pero aún sigo Y seguiré Bueno gente Hasta ahí el video de hoy Espero que les haya gustado Estos fueron 25 Cosas sobre mí Bueno Para que más o menos Me conozcan un poquito más Aunque no me gusta Que me conozcan Soy un poco reservado Lo sé Soy un poco reservado Y bueno No me gusta Pero bueno gente Espero que les haya gustado Este video Número 44 44 No estoy diciendo las cosas bien 44 44 44 No Es 44 Vamos a verificarlo Porque después siempre me olvido No sé por qué Siempre me pasa lo mismo Pero me olvido Número 44 Yo estoy Yo estoy Yo estoy muy bien Bueno gente Espero que les haya gustado este video Si te gustó Dale like Suscribite Comenta Y si te gustó Aún más Compartirlo Este fue ASMR 25 cosas sobre mí Este fue ASMR Día 44 Nos estamos viendo En el próximo video Cuídense Adiós Bye